Capitalinas, capitalinos. Dos puntos. Hoy deben sentirse ustedes muy orgullosos porque finalmente esta ciudad, esta metrópoli, ya tiene un himno. Un himno que me hace llorar por la fuerza, por la estructura musical, sobre todo por la letra. Se los digo con los estudios que tengo del Conservatorio Nacional de Música. No mames. Es una joya que escribió... Me está tomando el pelo. Pero estás hablando en serio. En serio, sí, no mames. Pues parece que no me conocen, carajo. Por eso. No, no te conocemos. Marcela Rodríguez Ramírez, que en su casa la conocen. Sí. Nada más les voy a leer algunas estrofas. Ciudad de México, espejo mágico. Llevas en tu nombre el ombligo de la luna. Ah, chinga. Calles, serpientes, canales de fuego, de aire, de asfalto, circulación sanguínea, movimiento perpetuo. A huevo. Ciudad de México, espejo lúcido, cercado cósmico. Guerrera mística, precipicio horizontal. ¿Cuál es un precipicio horizontal, hijo de la chingada? Bueno. No, es que no se rían. No, lo estoy inventando. Turquesa, agua preciosa, tuna de piedra, nopal divino, nocturna, sueño latente, evidente, ciega. Ciudad milagro. ¿Vidente ciega? Ciudad. Espérate. No, evidente ciega. Ah, evidente. Ciudad milagro. Grita, grita, águila erguida, agua quemada, guerra florida, vuela, vuela, sigue tus rumbos, cuatro caminos, cruza en el centro. Se tuerce, se encorva, buscando esa armonía. Ciudad de México, espejo lúcido, cercado cósmico. Es exactamente como, guerrera mística, precipicio horizontal otra vez, fíjate esto, fíjate esto, fíjate esto, escuchen esto, no es mamada. Caos, 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 caos es armonía. Ah, chingada. Ah, carajo. Orden, orden, orden desbordado. Serpiente emplumada en el segundo piso duplicada. O sea, Quetzalcóatl, pero ya en el segundo piso de la transformación, no me cae. Con plumas o sin plumas. Hasta aquí le voy a dejar. De cuál se me dieron, cabrón. Todavía la presenta Martí Batres como un orgullo. Dicen, para que vean, ahora sí somos una ciudad de primer mundo. Me cae, a esto estamos llegando. No olvídense de los votos, no olvídense de la mayoría calificada y la chingada. Lo único serio en este país, ¿saben qué es? La lucha libre. Me cae, ya. ¡Bravo! A mí, yo te voy a decir, Alejandro Paredes, productor ejecutivo, ahí estás. Tráeme, por favor, a un platicando a la autora para... ¡Sácatito del culo! ¡Platícame vos, sacame! O sea, ¿qué es esto? No, no, yo, ahí echarme un chubi con ella, debe ser el programa más divertido de la historia del mundo mundial. No dejen de leer ayer a Carlos Marín en Milenios sobre el himno de la Ciudad de México. Bueno, qué vergüenza. Este es México, ya mejor no lo veímos. No, es la 4T. Es la 4T. No, México es mejor. México es mejor, México es otra cosa. Es la 4T. Sí, sí, sí.